Banda de Zona MLC, gusto saludarlos en este lunes arrancando la semana. Oigan, espérense, hay problemas en casa y este chimbe se está poniendo bastante bueno. Y es que Mauro Icardi parece ser que le fue infiel a su esposa con la China Suárez. Y por supuesto, pues ahorita está tratando de reconquistarlo. Bueno, eso alcanzamos a ver a través de sus redes sociales a lo largo de este fin de semana. El público una fotografía de él y ella, precisamente donde sale con un anillo. Pero, además de eso, le mandó un mensaje para felicitarla por el Día de las Madres. Pero hoy, justamente en este lunes, vimos una fotografía de Wanda Nara donde dice A mí me gusta mejor mi mano así, sin anillo. ¡Se le va a armar! Pero bueno, ya dejó de seguirlos también a través de las redes sociales. A Mauro y a la China Suárez, esto se pone bueno. Para los amantes de la NBA, prepárense porque mañana va a comenzar la temporada 2021-2022. Y por supuesto, estaremos viendo a los campeones a abrir con broche de oro. Sí, los Milwaukee Bucks que se van a estar enfrentando a los Brooklyn Nets. Y además, los Lakers que se van a estar enfrentando al equipo de Golden State Warriors. Donde ahí tenemos la participación de nuestro México-americano, Juan Toscano. En esta temporada estamos celebrando el 75 aniversario de la NBA. Y además, hay un logo conmemorativo respecto a eso. Es decir, en esta temporada también se estarán jugando 10 partidos más. A diferencia de la temporada pasada por la pandemia de COVID-19. ¡Ay! Este fin de semana se llevó a cabo el showroom de Red Bull. En donde vimos a Checo Pérez convivir con cientos de aficionados en Downtown Texas. Pero prepárense porque este próximo 3 de noviembre ahora va a ser en la Ciudad de México. Justamente en el Paseo de la Reforma. Para que ustedes no se lo pierdan. Hola a todos, muchísimas gracias por venir, por todo su cariño. En verdad es una lástima que no me puedo acercar a tomarme fotos o firmarles algo. Nos tenemos que seguir cuidando del COVID. Pero muchísimas gracias por venir, mira. Esta y mucha más información. ¿Dónde más la encuentras? Solo aquí en Zona MLC. ¡Gracias! ¡Gracias!